Vamos a conocer qué es Motorka y a qué se dedica a Motorka y lo vamos a hacer con Pablo Barrios, que es el director general de Motorka para España y Portugal. Pablo, gracias por echar un ratito aquí en Otujeme. No, gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad de poder hablar de lo que es Motorka. Cuéntanos cómo se crea este triángulo que es Motorka, la digitalización, el mundo digital y los concesionarios. Sí, mira, esta empresa tiene casi 10 años, un poco más de 10 años de experiencia. Comenzó con su fundador y unos socios que un día, hace 10 años, dijeron llegará el momento en que los coches se venderán por internet y lo tildaban de loco. Es decir, eso hace 10 años, hay que ser casi un visionario. Era un visionario o es un visionario, Marco Marley es un hombre y es realmente un visionario. Entonces lo que hizo Marco fue que escribió un libro que se llama El método de Lerka, que es cómo el proceso de vender carros online, coches online, perdonad que soy de Latinoamérica, y el carro y el coche... No puedes llegar con ese acento, pero aquí lo entendemos por el tema del carro. Pero también trabajamos para autobuses, camiones, motos. Entonces, cómo se iban a vender a internet. Y este visionario, utilizando la tecnología, creó las herramientas necesarias para poder hacer ese hecho realidad. De hecho, tenía un gran evento que se llamaba El Internet Motor, que llegó a España hace unos 10 años, y a Europa, y de alguna forma fue el evangelizador de la digitalización de los concesionarios. Porque hablábamos antes, fuera de micro, que es importante la digitalización en muchos sectores, que a lo mejor lo tenemos incluso más dentro de nosotros, es más fácil acercarse a un restaurante de manera digital. A lo mejor al concesionario, ¿le ha costado más a ese sector romper esa barrera? Sí, le ha costado bastante más porque los modelos transaccionales eran diferentes. Mira, hace 10 años, tú podías comprarte algo por Amazon. Y decía, pues, invierto 40 euros, pierdo 40 euros. Era mucho más difícil invertir 40 mil euros. Entonces, a medida de que los usuarios fueron generando seguridad en las transacciones online y comenzaron a adaptarse a esta nueva tecnología, donde ahora casi todo lo buscas por internet, incluso lo que hablábamos antes era, si yo quiero ir a un restaurante, lo primero que hago es identificar cuál es la reputación de ese restaurante, incluso ver las cosas malas que pasan para saber qué me puedo esperar. Pues lo mismo hacen las personas para ir a un hotel, para ir a comprarse un coche, o incluso para escoger una zona donde vivir. Entonces, lo que ha hecho la tecnología, de alguna forma, es facilitarle a las personas las decisiones que toman, dándoles información. Y eso es un poco lo que hacemos en Motor K. En Motor K, basados en esa visión que tuvo Marco en su momento, creamos software y creamos herramientas utilizando la tecnología que le facilitan a la persona que quiere comprarse un coche toda la información que necesita, desde la reputación del concesionario hasta los precios de financiación e incluso poder comprarlo directamente en internet. Y para el concesionario, acercarse mucho más a sus clientes, asegurarse una fidelidad con esos clientes y asegurar que no solo están en el negocio de vender coches, sino que la postventa también está de alguna forma hecha. O sea, que Motor K tiene la tecnología para que alguien esté en su casa y le llegue, finalmente, después de un proceso, el coche a casa. Sí, sí, estamos construyendo esa tecnología. Ahora tenemos la tecnología donde él puede tener toda la información e incluso transaccionar. Y cuando las compañías de coches hagan los coches autónomos, pues ya le llegará el coche a la puerta de su casa. Él solito llegará a casa. Pues mira, yo soy de las personas que tiene la visión de que la autonomía de un coche va a cambiar y va a ser el nuevo elemento que va a ser una disrupción significativa en los modelos de movilidad del mundo. Porque, claro, el día que un coche pueda llegarte a la puerta de tu casa, pues el coche llegará, buscará a tus hijos, te los llevará al colegio, te buscará luego a ti y luego se hará hasta Sherry. Pero eso es un poco visión de mucho futuro. Pero, pues sí, nosotros lo que tenemos es la tecnología que une y facilita el trabajo de los vendedores de coches con los compradores de coches. ¿Y qué os da más trabajo el motor, Pablo? ¿Qué es más complicado, romper la barrera del empresario, del concesionario, que le cuesta adentrarse en esta tecnología, o del comprador, que le cuesta entrar en la red para algo tan importante en la vida, en una familia, como la compra de un coche? Mira, yo creo que el trabajo difícil es el trabajo de cambiar los modelos de venta y tiene más que ver con nuestros clientes. Porque el que compra coche ya compra en Amazon, esa misma persona tiene WhatsApp, esa misma persona espera que la respuesta de un negocio sea tan rápida como la de otro. Ellos no entienden si el negocio de automoción tiene más o menos complicaciones que el negocio del restaurante. Ellos lo que entienden es que si quieren reservar una cita para ir a comer a un restaurante, recibir la confirmación en ese instante, y si quieren una información del mundo del coche, recibir la misma a la misma velocidad. Entonces, el cliente final, lo que nosotros tenemos que hacer es enseñarle o adaptarnos a sus modelos de navegación para construir nuestras herramientas, por ejemplo, una web, de forma de que ese cliente consiga cualquier cosa que necesita en menos de dos clics, para que no se aburra buscando. Pero lo que es realmente complicado es cuando implementamos una tecnología a nivel de retail, a nivel de concesión o a nivel de tienda. ¿Por qué? Porque montar un software en una tienda no garantiza el éxito. Es como decir, me compro Excel y mañana soy un financiero de primer nivel. Hay que hacer cambios en la mentalidad de las personas que trabajan, hay que hacer un proceso de change management potente, un proceso de entrenamiento muy profundo a la gente que está adoptando ese software y tener una visión del camino hasta donde quieres llegar para ir paso a paso integrando tecnología. Y eso es una de las cosas que traemos al Congreso. Hemos diseñado una plataforma de tecnología que es como un Lego. Entonces tú puedes comenzar a poner las piezas del Lego en función de tus propias necesidades, pero sabiendo que al final construiremos el castillo que estamos haciendo. Muy interesante lo que nos cuenta Pablo Barrios. Quería preguntarte también si Motor K es una herramienta para que el funcionario sea más rentable, además de más digital y más moderno, también para ser más rentable y que los procesos se optimicen. Perfectamente. Esa es una muy buena pregunta y la respuesta es un absoluto sí. Nosotros no estamos en nuestro negocio para ponerle una web a un concesionario, porque una web a un concesionario se la puede poner hasta un primo del dueño del concesionario. Nosotros estamos para hacer que el negocio del concesionario sea rentable y la única forma de hacernos partner de ese concesionario es garantizarle que él va a incrementar sus ventas y que él va a ser cada día mucho más eficiente en sus costes. Entonces nuestras herramientas buscan esas dos cosas, eficiencia en costes y incremento de ventas, lo cual al final del día es mejorar los KPIs del negocio en cualquiera de las direcciones que se vean. ¿Dónde está implantado Motor K? ¿Dónde se puede utilizar esta herramienta a nivel mundial? Mira, Motor K es una empresa que está focalizada en Europa, es una empresa que comenzó en Italia hace 11 años y hoy en día hay más de 50 países donde los concesionarios utilizan las herramientas de Motor K. Nosotros tenemos oficinas aquí en España, en Portugal, tenemos oficinas en Alemania, en Bélgica, en Holanda, en Francia, en Italia, en Reino Unido, en Alemania, no sé si te lo mencioné. Y luego a través de esas oficinas nos estamos expandiendo en términos de producto hacia el resto de Europa. Y de hecho somos la única empresa en Europa que presta este servicio de forma europea. Al final del día es una gran ventaja porque eso nos permite tener miles de clientes, de los que aprendemos, de los que escuchamos las necesidades y de los que nos permiten desarrollar nuestras herramientas de forma mucho más sólida. Y una visión del negocio muy completa. Absoluta, sí. Bueno, por favor, Alvo Barrios, director general de Motor K para España y Portugal, muchas gracias por este ratito aquí en Autofeme. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad y esperamos seguir viéndonos. Eso seguro.